Tu cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza Sus inicios de sus primeras dos bandas, Lowboy y Asi Dandali Dos proyectos que se vislumbraron a mediados de los 2010s, de la década pasada Cuando había muchas bandas, cuando había muchos shows, cuando había mucha actividad, cuando había mucha gente interesada Y cambió, de esos años, si hablamos de 2014 para acá, ha cambiado mucho Ella fue parte y pues platicamos, para empezar, cómo ha cambiado la escena nacional en estos 10 años Yo sigo viendo mucha banda de aquel entonces, por ejemplo, para mí era mucho referente En ese entonces que hacía muchos toquines y que aquí en Azcapo generaba mucho ruidito Era el Jair Hernández y el Aquino Huesena, que ahora es el que entrevista en Milenio O bueno, Belafonte que era siempre, que desde hace 10 años sigue siendo la banda como de culto Bueno, ahora ya es una banda de culto Y en ese entonces ya se estaba gestando como ese público de Belafonte que sigue siendo tan leal a él Y pues sigue estando por ahí con la misma banda de todos, algunos funados más, funados menos, pero pues más o menos ahí andamos Como que el cambio más radical yo siento que se dio de esa escena y de ese movimiento Tiene que ver con lo que pasó más o menos en el 17-18 con Me Too y músicos mexicanos y toda esta onda Que justo se empezaron a nombrar muchas cosas que las mujeres no estábamos nombrando Y a partir de eso, pues muchas bandas ya no están En ese entonces, yo me acuerdo en 2014, ir a ver muy contenta a los Hawaiian Gremlins Que en ese entonces me encantaban Y que pintaban como la banda que se iba a despegar y a despuntar Y que ya estaban como en otras ligas Y pues de plano, pues fue para atrás, ¿no? Algunos integrantes del mismo Bela, etcétera Pues sí, hubo ahí varios cambios, varios acontecimientos que tenían que ver con el acoso Y con la manera en la que se dirigían a las mujeres que pues cambiaron, ¿no? Y pues bueno, después la segunda inevitable revolcada y cosa horrible que nos pasó Pues tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Que pues también fue ver de qué manera volvíamos a acercarnos De qué manera volvíamos a tocar, a hacer música, a conectarnos y demás Y en ese sentido yo creo que también sirvió mucho y fortaleció mucho Además de que también fue algo que se dio en el sexenio del AMLO Este, el fortalecimiento de alguna manera de los medios digitales, ¿no? Que ya dejó de ser este monopolio de los medios y Televisa, etcétera También todo eso cambió mucho En 2014 Televisa todavía dictaba muchas cosas al respecto de los medios Y de lo que pasaba en el país Y ahorita pues ya todo lo contrario, ¿no? Ya nadie pela Televisa y más bien tiene que ver mucho con los medios digitales Los podcasts con los periodistas independientes, etcétera Este miércoles, si ya este miércoles se estrena Güeyes, nuevo álbum de Luis Almaguer No tenemos mucho adelanto de cómo sonará Pero vamos a escuchar de su propia voz ¿Qué será de este nuevo LP? Pues Güeyes tenía que ver con... Bueno, primero el concepto o el tema principal Que eran los hombres en mi vida en general Y los hombres como esta idea de esta figura A la que buscamos O la que yo he buscado En la que he buscado la ternura, el amor La aceptación, el deseo, la sensualidad Pero que también ha implicado una figura de poder Y de peligro Y de... De mucho dolor también Que nos han causado En este caso a mí O en general a las mujeres trans Lo que nos... Hetero Lo que nos causan los hombres, ¿no? Entonces quería hacer yo Una especie de revisión Al respecto de los hombres de mi vida De cómo yo me relacionaba Porque pues definitivamente Soy una persona que le encantan los hombres Que le encantan los güeyes Que siempre estoy hablando un poco de eso Del tema Pero quería profundizar un poco más al respecto Y hablar de eso De esa dualidad Entre la ternura, el amor Y el peligro que también puede implicar Para nosotras El acercamiento a un hombre Luisa Almaguer ha tenido Un año muy internacional Muy movido Y muy místico Aparte de que Apenas estuvo su rostro En Times Square La pudieron ver por allá En Nueva York Como portada de una campaña de Spotify También tuvo el honor De colaborar con músicos Pues casi legendarios Como Damon Albarn Conocido por Blur o Gorillaz O Nick Zimmer De los yayayas En el ensamble Africa Express Un proyecto de Damon Albarn El músico británico Quien busca Hacer una fusión musical Entre distintos Y distintas artistas Entre distintas Partes del mundo Entre distintas identidades Y esto se Cocinó en el Festival Baydora De este año Aquí en México En las estacas Morelos En donde Hicieron un concierto Un set en vivo Pero también grabaron Un álbum Para la posteridad Yo creo que es un ejemplo Muy grande Para muchos músicos Que ya tienen una carrera Grandísima como él Que son referentes A nivel mundial De la historia de la música Etcétera Pues Damon definitivamente Está haciendo algo Que es importante Que tiene que ver Con unir músicos De todo el mundo A partir de su propio privilegio Y de su propia posición Privilegiada En el mundo de la música Pues él puede Quien más podría De repente decir Pues me voy a reunir Con 40 músicos de África Y 40 de México Y los voy a llevar A todos a colaborar Y en donde Él nunca fue el protagonista Ni mucho menos La música era la protagonista Entonces yo creo Que es una lección Muy grande La que deja Damon Al respecto de cómo Usar el privilegio Y el dinero Que ha ganado Para poder hacer Que otros músicos Que no tuvimos Esa oportunidad Y esos privilegios Podamos gozar De Pues ahora sí Que de sus mieles Y de poder tener Su presencia En nuestras rolas Y no solo eso Sino también Poder conectar Con otros músicos De alrededor del mundo Yo estaba vuelta loca Porque Nick Sinner Guitarista de los Ya, ya, ya Es parte de África Express Y bueno Yo no podía creer Que y todavía sigo Sin poder creer Que haya yo Grabado No solo una Sino varias rolas Con él Y compuesto Y ponerme ahí A componer Con los más grandes Del mundo Pues es una cosa Que yo me llevaré Hasta la tumba Este Pues muy chido Y pues de eso Se grabó Bueno Además del show Que hicimos De África Express Que duró cinco horas Fue una cosa Alucinante Se grabó un disco Este Los días posteriores Con las composiciones Que hicimos Entre todos los músicos Y pues eso Será parte De Pues del nuevo disco Supongo De África Express Y pues ahí Andamos también A la espera De que eso salga Y pues muy emocionada De todas las colaboraciones Que tuve Este Y bueno Yo me rifé Y me fui Voladísima de ahí Porque pues grabé Mi canción Hacernos así Con Damon en el piano Con Nick Sinner En la guitarra Con el bajista de gorilas En Se llama Seye En el bajo Con Joanna's Police Woman En el violín Este Entonces Pues una cosa Increíble Además de que Pues canté El éxito Con el Con el señor Que me escogió Fui escogida Ahora sí que Que la favorita Del profesor A mí me dijeron Como oye A nosotros nos gustaría Que del equipo De Damon Que tocaras Esta rola Que nos gusta Y me pusieron Azotea Y yo dije Y yo dije Pues no sé Bueno Me dijeron A quien quieres Así tal cual Quien quieres Que toque contigo Y yo dije Nick Nick Sinner Se puede Y me dijeron Sí ahorita Sí ahorita te lo traigo Y yo así De desmayada Y pues me mandaron Al Nick Y dije Pues mira Me dijeron Que azotea Pero yo más bien Creo que Que hacernos así Para mí es una rola Más importante Que habla el tema Trans Etcétera Más o menos Le platiqué Y él Súper dispuesto Y súper Se la prendió Y la sacó Luego luego Y empezamos a tocarla Ahí a un ladito En el pasto Ahí en el jardín Era todo Así muy informal Empecé a cantarla Y en eso Que ya más o menos La teníamos En una vuelta Damon llegó Y se sentó Y se puso a escuchar Y como que dijo Esto es por lo que vine Y me encanta Y esta música Y esta mujer Que no sé qué Un día Mira El que madruga Dios lo ayuda Que me levanté temprano Y dije No pues voy a ir Desde temprano Al estudio A ver qué están haciendo No sé qué Y había poquita gente Estaban todos ahí Este pues medio conectando Y así Y Damon ya estaba En el piano Como jugando por ahí Y de repente Se puso a A tocar Melancholy Hill Y yo agarré El micrófono Que estaba más cerca Y me puse a cantar Y él también Y las voces juntas Sonaron hermosas Y como que dijo Es esto Terminamos de tocarla Y la gente igual lloró Se conmovió Aplaudieron Y él me dijo Tú vas a tocar conmigo Esta Estamos viendo Lo que onda Para empezar Este agosto Septiembre Octubre Este Si es nuestro plan Estar en En donde se pueda En la república A donde podamos ir Este en México Y también tener un Estamos buscando El lugar perfecto Para hacer el show Completo del Güell Este para tocar Completo el disco Y en eso Y en esas estamos Ahorita tuvimos una sesión Que grabamos Para Apple Music Y algunas cosillas Que van a salir Próximamente Que además sería Mi primera vez Teniendo una pequeña gira En México Que yo Pocas veces he tocado Fuera de la ciudad O bueno No, sí Pocas veces he tocado Fuera de la ciudad Con este proyecto Entonces yo estoy Muy emocionada De llevarme ya A toda la banduki Y si pues el disco Sale el próximo Miércoles 19 de junio Ahí ya estará El disco completo Güell Y pues este Ojalá que te guste Entonces estén Muy al pendientes De este nuevo álbum Güell El próximo miércoles Ya en todas las plataformas Mientras pueden checar El trabajo de Luisa Que ya está disponible Y yo por ahora Me despido Soy Luis Mata Nos vemos en este Siguiente Fanzine Sonoro Llegando con el Siguiente Siguiente Rostro Llegando con el Siguiente Llegando con el Un saludo aram Gracias.